¿Quién te dijo que te quiero? Son mentiras, no es verdad ¿Quién te dijo que me muero? Que yo quiero regresar Esta noche estoy tomando No me importa donde estés Si me ves que estoy llorando Es el humo nada más ¿Quién te dijo amor? Que todo el tiempo estoy pensando en ti Arrepentido de lo que perdí Corazón, ¿quién te lo contó? ¿Quién te dijo amor? Que tengo muchas ganas de volver Y ver este cariño renacer Corazón, ¿quién te lo contó? ¿Quién te dijo que te extraño? Son mentiras, no es verdad Que tu asencia me hace daño ¿Quién te dijo? ¿Quién será? Esta noche estoy tomando No me importa dónde estás Si me ves que estoy llorando Si me ves que estoy llorando Es el humo nada más ¿Quién te dijo amor? ¿Quién te dijo amor? ¿Quién te dijo amor? Que todo el tiempo estoy pensando en ti Arrepentido de lo que perdí Corazón, ¿quién te dijo amor? ¿Quién te dijo amor? ¿Quién te dijo amor? ¿Quién te dijo amor? Que tengo muchas ganas de volver Y ver este cariño renacer Corazón, ¿quién te lo contó? Corazón, ¿quién te dijo amor? Gracias.